Bien, y ahora damos paso a nuestra primera entrevista del día en este martes 21 de mayo con el ministro de Deportes, Andrés Gushmer, con quien vamos a dialogar sobre el pago total de la deuda con los deportistas de cara a los Juegos Olímpicos París 2024, además de cómo va la preparación de quienes anhelamos dejen el pabellón nacional en lo más alto en la próxima cita olímpica. Andrés, un gusto tenerte aquí en Unnoticias, bienvenido. Muchísimas gracias, Javier, un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias para nosotros, ministro, el tenerlo aquí presente. Faltan ya 67 días para arrancar el certamen olímpico. Varios atletas en este sentido se han quejado por la falta de pagos, de incentivos económicos, llegando a señalar que durante los cinco meses, Andrés, del año no habían recibido ningún pago. ¿Cuál es la situación actual? A ver, era una realidad, sobre todo tomando en cuenta que ya venían arrastrando una deuda bastante importante desde el 2023. Muchos de ellos no habían cobrado absolutamente nada desde el mes de septiembre. Nosotros, a lo largo de los primeros días del 2024, lo que hicimos es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Finanzas, en donde empezamos a pagar casi 9.3 millones de dólares, que era la deuda que venía arrastrándose, no solo con los atletas de alto rendimiento, sino también con muchísimos organismos deportivos. Y se cumplió la planificación hecha con el Ministerio de Economía y Finanzas y se pudo cancelar absolutamente todos los valores adeudados. Sin embargo, lo que tú estás señalando hace un momento, fueron declaraciones que se dieron por parte de algunos de los atletas que no habían podido todavía recibir sus estímulos económicos, sus estímulos deportivos del 2024, tomando en cuenta que recién a finalizar el mes de marzo fue aprobado el presupuesto general del Estado y a partir de la aprobación del presupuesto, el Ministerio de Economía puede arrancar sus procesos administrativos para transferir las asignaciones necesarias a cada uno de los ministerios, entre esos nuestros atletas del Ministerio del Deporte. Sin embargo, esto también se lo ha logrado trabajar con mucha eficiencia. El Ministerio de Economía y Finanzas transfirió los valores de enero, febrero y marzo. Esto es un tema que no se lo consigue de la noche a la mañana, ni se lo puede hacer en cuestión de horas, sino que es un proceso administrativo quizás mucho más riguroso, por tratarse de dinero público, por recursos públicos, en donde nosotros le habíamos manifestado a muchos de los atletas, algunos de los que levantaron su voz con total comprensión y empatía por las necesidades y urgencias que tenían, que eran procesos que iban a salir. Y en definitiva, bueno, estamos muy muy contentos que esto se esté realizando bajo la planificación adecuada, que antes de finalizar el mes de mayo lo más probable es que estemos pagando ya el mes de abril, es decir, que no tendremos meses vencidos y esperando que la primera quincena de junio podamos estar pagando ya el mes de mayo para que nuestros atletas, de los 508 que tenemos en el plan de alto rendimiento, la gran mayoría tienen sueños olímpicos, pero no son la gran mayoría los que van a París, bueno, pero sobre todo esos atletas que esperamos superen la barrera de los 35 clasificados, sepan que se van a poder ir a París con absolutamente todos sus recursos ya transferidos. Está claro entonces, Andrés, ¿no? Está pagado enero, febrero, marzo, se está cerca de pagar abril antes de que venza mayo para que esté todo en regla y al día. Así es, y eso que quede claro, porque se paga mes vencido, porque alguien dirá, bueno, pero le van a pagar abril en mayo y después mayo va a estar vencido. No, después de que el mes se cierra, empieza el proceso administrativo y se giran las transferencias. Así que te puedo asegurar que el deporte de una manera increíble, digo increíble, porque han venido arrastrándose muchísimas complicaciones financieras a lo largo de los últimos años, sin hablar de los recortes presupuestarios que lastimosamente ha sufrido el deporte en estas últimas administraciones. Ha tenido en un abandono las necesidades que tienen las distintas disciplinas deportivas y yo creo que ahora en el gobierno de Daniel Loboa vamos a demostrar con hechos, no con palabras, que el deporte va a ir recuperando el espacio perdido. Ahora, Andrés, Jorge Delgado, el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, ha señalado que se necesitan más de 640 mil dólares en inversión para la preparación de la delegación de nuestro país que irá a los Juegos Olímpicos y que eso solo han recibido la cuarta parte. ¿Qué hay que decir al respecto? No, ya ese dinero fue transferido también. Que cuando el capitán Delgado, me parece que el lunes de la semana pasada, dio una declaración o asistió a una entrevista en Ecoavisa, señaló que solamente se había pagado una cuarta parte. Vale la pena decir que esos valores fueron transferidos porque el Ministerio de Deportes hizo una gestión con el Ministerio de Economía y Finanzas para adelantar una parte del recurso, pero que nosotros pudimos haber transferido todo el valor, los 640 y pico de mil dólares, de manera directa, en un solo pago, esperando un poco más. Hemos cumplido esta transferencia incluso con más tiempo de anticipación de lo que en Juegos Olímpicos anteriores el Comité Olímpico Ecuatoriano ha recibido las asignaciones estatales. Nosotros igual sabemos que mientras antes lleguen, mucho mejor, no solamente para el COE, sino también para cualquier organismo deportivo. Sin embargo, lo que podemos decir es que ese proceso también estaba realizándose. Son procesos administrativos complejos. Quizás hay gente que puede comprenderlo mucho más en el sector privado. Sabes cómo se paga una factura, cómo entra primero a administración, después pasa a finanzas, tesorería y finalmente terminas en caja cobrando a lo mejor un cheque. Bueno, imagínense lo que es un proceso administrativo con fondos públicos, con dinero público. Entonces, este tema de la transferencia al COE es algo que también se solucionó mediante el proceso adecuado, el que ya venía en curso, y el COE a la fecha de hoy puede estar completamente satisfecho de haber recibido ya todos sus valores. Ministro Buchmer, está pagado no solamente para los Juegos Olímpicos, sino también para los Juegos Paralímpicos, que recordemos es en agosto. Sí, es correcto. Si los Juegos Paralímpicos empiezan en agosto, termina en agosto, terminan los Juegos Convencionales y a finales de agosto arrancan los Juegos Paralímpicos, en donde también se transfirió la plata para el Comité Olímpico. También hablemos un poco, Andrés, sobre lo que el Ministerio del Deporte ya ha anunciado, ya ha publicado, el desembolso de momento de más de 17 millones de dólares distribuidos, por un lado, para los estímulos deportivos que estamos hablando, el COE, la inversión y también los organismos deportivos. ¿Sabes qué es importante lo que acabas de decir? Porque cuando escuchan permanentemente a lo mejor a los organismos deportivos o a los atletas, no sé, solicitar, conminar al Ministerio de Economía que por favor se transfieran los valores. Hay mucha gente que piensa que a lo mejor el Ministerio de Economía mira para otro lado. Y vuelvo a decir lo mismo, más que palabras con hechos, que el Ministerio de Economía y Finanzas ha transferido casi 30 millones de dólares en los últimos meses para el deporte ecuatoriano, incluyendo no solamente lo que tú estabas señalando, sino también los 9.3 millones de dólares pagados de la administración pasada, que también es un valor importantísimo desde el punto de vista económico. Y esto es lo que demuestra que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un compromiso al igual que lo tiene el presidente Daniel Novoa con el deporte. Estos valores son valores importantes dentro de las urgencias o necesidades económicas que tiene hoy el Estado. Sin embargo, sabíamos que ya a esta altura del año, tomando en cuenta que confiábamos que iba a ser positivo el planteamiento de incremento de los tres puntos del impuesto de valor agregado, es dinero que también cae al deporte, como cae a la salud, como cae a la educación, porque la lucha contra la delincuencia, el narcoterrorismo, no solamente los recursos iban a ser invertidos en compra de armamento o en desplazamiento de efectivos policiales o militares, sino también en reinversión social. Acá le queda al presidente muy pero muy claro que el único camino para levantar un nuevo Ecuador, un nuevo país, es utilizar pilares fuertes como pueden ser la educación, la cultura, la salud y obviamente el deporte. Por supuesto que el deporte. Entonces, ¿cómo ha cambiado de aquí, de hace algunos meses atrás, Andrés, tus mismas declaraciones que mencionabas que los resultados camuflan el abandono que ha sufrido el deporte e incluso hablabas de un panorama tétrico? Pero ha cambiado eso y esto hay que destacarlo. A ver, sí, pero es un cambio que va a tomar tiempo y yo por lo menos lo que intento transmitirle incluso a los deportistas cuando hablo con ellos, porque hay algunos que te agradecen y te dicen muchas gracias Andrés, de verdad, yo digo no nos agradezcan, por favor no nos agradezcan porque lo que estamos haciendo... Es parte del trabajo. No solamente es parte del trabajo, sino es lo que les corresponde, y te diría más, les corresponde una parte mucho más importante que lo que les estamos dando. Pero bueno, por algo hay que empezar. El primer compromiso que tuvo Daniel La Boa como presidente y Andrés Huyma como ministro del deporte fue no tocar las asignaciones de los organismos deportivos, algo que se venía haciendo en los últimos años, 2020, 2021, 2022, 2023, bueno, en 2024 es verdad que nos hubiese encantado subir los incrementos o los techos, las asignaciones, los presupuestos, sin embargo por lo menos lo que no hicimos es reducir ni un solo dólar, es más, a los organismos estudiantiles incrementamos, muy pequeño, un incremento muy pequeño, pero incremento a fin de cuentas y lo que queremos es poco a poco ir cambiando este panorama que como dije en algún momento fue tétrico a todo nivel, no solamente el Ministerio de Deportes, pero es un aspecto que se lo tiene que trabajar de manera profunda, rigurosa, que va a tomar su tiempo, son cambios estructurales muy pero muy importantes que el deporte puede tener en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Andrés, cambiemos de tema y hablemos de una de las mayores glorias de nuestro país como lo es Richard Carapaz. Tú ya lo has mencionado, no contar con Richie en París sería un episodio muy triste para el Ecuador, pero ¿qué es lo que sucede realmente y cuál va a ser entonces la participación definitiva de Carapaz en los Juegos Olímpicos? Él ha mencionado que es más que obvio que el cupo olímpico le pertenece, ¿qué hay que decir? A ver, mira, nosotros tomamos con muchísima sorpresa las declaraciones que dio Richie cuando hace unos días manifestó públicamente y con mucha indignación que se estaba quedando fuera de los Juegos Olímpicos de París por la conformación de un reglamento tomando su apreciación o su declaración, su denuncia que fue hecho fuera de tiempo, que fue hecho bajo un marco cuestionable por lo menos y que le hubiese gustado que sea un proceso mucho más transparente, equitativo y justo que le permita a él volver a unos Juegos Olímpicos, no por ser el campeón olímpico sino por acumular la mayor cantidad de puntos en un calendario previamente establecido. ¿Nosotros qué es lo que hicimos? Pedirle a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo que nos envíe el detalle ante la denuncia de Richard Carapaz de cómo se realizó este reglamento, bajo qué parámetros, cuál es el mecanismo, los métodos de clasificación o de puntuación, cuál es el lapso de tiempo obviamente en donde estas pruebas entraban a la calificación de cada uno de los deportistas para saber si es que fue realizado de una manera justa y transparente. Nosotros no recibimos esta explicación sino recibimos un correo informando vagamente cuál había sido la fecha en la cual se nos había informado como Ministerio del Deporte, fecha también en la cual fue informado el Comité Olímpico Ecuatoriano, sin embargo no hay explicaciones del caso. Acá hay una realidad y con esto cierro Javier, es que el único organismo que puede seleccionar y por ende transmitir el nombre del atleta clasificado para el ciclismo en los Juegos Olímpicos de París es la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. No lo puede hacer ni el Comité Olímpico Ecuatoriano menos aún el Ministerio del Deporte. Lo que nosotros sí vamos a hacer y lo digo hoy como lo dije desde la semana pasada es precautelar y liderar que todas las competencias de cualquier disciplina y de cualquier organismo se desarrollen bajo las mismas normas de transparencia y equidad para todos, sea en Carapaz o sea Pepito Pérez el atleta. O en este caso Jonathan Narváez. Tú lo has dicho, decisiones justas y que no generen distanciamientos, pero ya hay una fecha específica para saber quién... Hasta el 26. Hasta el 26. Sí, hasta el 26 es como fecha tope en la cual se tiene que hacer, por eso nosotros el día de ayer lunes sacamos un comunicado, después del comunicado que sacó Richard Carapaz justamente pidiéndole a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo que valide ciertas puntualizaciones que hizo Richard Carapaz en virtud de saber si es que este reglamento cumple o no cumple con lo que marca y norma el estatuto de la Federación. Andrés, aquí también puntualizar lo que ha dicho Carapaz, que con Jonathan Narváez no tiene ningún problema, pero que siempre intentan sacar cosas negativas para que haya ese pleito. No sé a quién se dirige, pero en todo caso eso no le hace bien al deporte ecuatoriano. Indudable, y fue también uno de los puntos que nosotros agregamos en nuestro primer comunicado. La gente quizás no lo recuerda, pero cuando Richard ganó la medalla de oro, el otro ciclista que estuvo en esa competencia, el único y gran gregario que tuvo Richard Carapaz en esa competencia fue Jonathan Narváez. Más allá de si son, no sé, amigos o son compañeros amigos, o si son solamente compañeros, el deporte lo que tiene que prevalecer es siempre el fair play, que haya compañerismo, que si a uno de los dos le toca ir, como pasó en Tokio, en donde fueron los dos, pero ganó Richard, que el que no se subió al podio y aplaudía con orgullo desde abajo, viendo flamear nuestra bandera, lo haga sabiendo que a lo mejor no le tocó ganar, pero que lo hizo en un juego limpio, en donde las herramientas fueron las mismas para todos. Ministro, hace 67 días, como hemos dicho, de que ya arranquen estos Juegos Olímpicos París 2024, también otra campeona olímpica, oro olímpico, como lo es Ney Sida Jómez, y también su hermana Angie Palacios, no han podido cumplir su preparación. También mencionan nuestros colegas de Diario Expreso, que en un artículo, deberían estar ya en España, pero las visas no han sido emitidas y su equipo multidisciplinario no ha sido contratado. ¿Cuál es la situación de ellas? A ver, acá hay algunas responsabilidades, y me gusta que el tema esté sobre la mesa, porque a nivel de la gestión de visas, esto es un tema que lo hace directamente cada federación del deporte, con cada una de sus atletas. Esto es un trámite indelegable, esto no lo puede hacer absolutamente nadie, mucho menos con países como en este caso España, o naciones europeas, en donde la gestión es individual, es personal, intransferible, indelegable, como te decía hace un momento. Habría que preguntar, ¿por qué a lo mejor la solicitud que la Federación Ecuatoriana le hizo al Ministerio del Deporte, para que nosotros emitamos un documento que valide, avale o respalde justamente la solicitud de nuestras dos deportistas para su presencia en España por este campamento? ¿Por qué esta solicitud a nosotros nos llegó prácticamente un mes después de la clasificación de Angie y de Neisy? ¿Por qué no se lo hizo con más tiempo de anticipación? Y a su vez, después de que nosotros hemos entregado el documento, eso ya es una respuesta en donde nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos contactando, gestionando, incluso hasta apoyándonos en la gestión de Cancillería para que puedan recibir una respuesta lo antes posible. Sin embargo, comprenderán, y sobre todo en la autonomía que tienen en este trabajo las naciones y sus embajadas o consulados al momento de emitir visas en donde la pelota está en cancha de ellos. Nosotros somos los más interesados en que todos nuestros deportistas obviamente tengan visado. Y es más, hemos colaborado en muchísimos otros casos con mucho más tiempo de anticipación para que estos documentos por parte del Ministerio puedan ser utilizados a su favor al momento de solicitar una visa. ¿Lo escuchamos? Eso por el lado de las visas y del viaje que lastimosamente todavía no pueden emprender. Y lo mencionaba Andrés, el entrenador Alexei Inatov que la tormenta dice que las rivales colombianas de Ney Cidá Jómez y de Angie Palacios ya están en España hace un mes y todavía están con ese problema acá. Lo cierto es... Pero tiene razón, pero ahí lo que habría que hacer es, bueno, que conteste la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas por qué arrancó el proceso en mayo. O sea, por qué recién en mayo nos hacen esa solicitud a nosotros que la respondimos en cuestión de 24 horas, entregamos el documento para que sea adjuntado a la solicitud de la emisión de las visas. Pero te repito, esto es un tema en donde se lo hace de manera personal a nivel del atleta, del ciudadano, con el acompañamiento de la Federación Deportiva como lo han hecho, pero evidentemente lo han hecho con un tiempo muy, muy apretado porque era cuestión de días. Desde la aplicación de la visa hasta la presencia en el campamento habían días. Entonces, esto es una, digo yo, por último, en el peor de los casos que digan que es una corresponsabilidad con la Federación Deportiva Ecuatoriana. Pero... que el que se sientan cómodos, que se sientan felices, que se sientan atendidos los deportistas, no solamente ganan ellos, ni la Federación, ni el Ministerio, sino todo el Ecuador. Ojalá que aburremos, sobre todo, en París 2024, que arranca el viernes 26 de julio el pabellón realmente, el pabellón nacional que ve en lo más alto, Andrés. Eso es lo que más queremos, lo que nosotros más estamos haciendo es transmitiendo la empatía con los atletas, sabiendo que la situación que han vivido en los últimos años es completamente comprensible, que a lo mejor la tolerancia que tienen es una tolerancia más baja, precisamente por todo lo que vienen arrastrando, pero que confíen en nosotros que estamos en el mismo equipo que ellos, trabajando 24 horas los 7 días de la semana, al igual que por los atletas de alto rendimiento, por el deporte formativo, por los niños en los barrios, activando puntos en diferentes partes del país para que el deporte sirva para conseguir sueños. Andrés, un gusto tenerte aquí en Noticias, pues da la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Javier, un abrazo muy grande para todos. Hemos estado con Andrés Guchmer, Ministro del Deporte, hablando cuál es la situación actual de los deportistas de alto rendimiento de cara a los Juegos Olímpicos París 2024. Regresamos enseguida.